Muy bien, lo habíamos anunciado, les decía que estaba con nosotros el contador Marcelo Agolti, que regularmente nos visita unas dos veces por año, es el titular del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad Teresa de Ávila de la Universidad Católica Argentina, la UCA, y estamos en una etapa en la que muchos chicos deben estar pensando, decía, en la carrera que van a seguir el año que viene, y alguno al que le gustan los números, que siente que tiene... ¿Usted se dio cuenta cuándo que iba a seguir Ciencias Económicas? Mirá, lo mío fue... Buenas tardes, Cristian, y buenas tardes a toda la audiencia. Lo mío fue un poquito extraño porque tuve muy claro desde muy chico que quería ser contador, pero después cuando fui contador me dediqué al coaching ontológico. Así que tengo formación contable y administrativa que me sirve muchísimo para relacionarme con la gente, pero es lo que tiene la profesión de bueno, ¿no? Flexibilidad para poder tomar otros caminos. Eso es interesante. Y en el caso de la Facultad de Quimpraná, en el Departamento de Ciencias Económicas, ¿cuántas carreras se cursan? Bueno, en el departamento nosotros tenemos dos carreras de grado, que es contador público y licenciado en Administración de Empresas, y dos carreras de pregrado, tecnicaturas, que es la tecnicatura en Administración Pública y la tecnicatura en Producción Regional. ¿Que son intermedias? No, no, no. Tiene también, las carreras de grado tienen títulos intermedios, pero las tecnicaturas tienen una duración de dos años y medio, y las carreras de grado nuestra, tanto contador público como licenciado en Administración, tienen una duración de cuatro años. Si usted tuviera que definir cuáles son las condiciones de un contador, ¿qué es lo que alguien está mirando y dice, sí, a mí me pasa lo mismo, desde chico siempre sentí que quería ser contador. ¿Le tiene que gustar los números, por empezar? Le tiene que gustar los números. Igual ahora hay un cambio, digamos, en el perfil profesional, que es una cosa que nosotros trabajamos mucho en la UCA, y no solo en la UCA Paraná, sino en la universidad, que es la formación humanista y además la capacidad de relacionarse con otras profesiones, con los clientes. Así que ha cambiado la profesión de este enfoque, diría, excesivamente técnico y enfocado a los números para abrir un poquito el juego e invitar también a la creatividad y a la relación sin dejar de lado la formación técnica específica del contador. Está bueno que lo aclare esto, porque hay como un paradigma instalado hoy. Y además hay muchos chicos que han sido hijos o nietos de contadores que han sido formados así, llevando los libros de una empresa, o limitando su actividad a eso. Sí, totalmente. Bueno, creo que tiene que ver con adaptarse a las necesidades de la profesión, del ambiente de negocios, y a lo que reclama el empresario o el cliente, y a lo que agrega valor en la profesión. A veces terminan siendo los que contienen, los que analizan, los que aconsejan. Totalmente, totalmente. Bueno, más de una vez uno termina en alguna charla de más intimidad de lo que la técnica propone, digamos, claramente. Porque el contador a veces conoce más que el propio empresario de su vida. Sí, se generan vínculos muy estrechos con muchos clientes, digamos, y uno participa y se va involucrando, que es la idea, digamos, ¿no? Proponer un servicio distinto y de más proximidad a la realidad del negocio y a la realidad del cliente y contemplar no solo el aspecto de negocio, sino toda la complejidad que tiene por ahí una organización con gente trabajando, con, bueno, muchísimas cosas que no terminan en la cuestión económica. Claro, los números fríos. Los números fríos, totalmente. Atención a los que tengan la vocación, estén interesados. ¿Cuándo se abre? ¿La inscripción está abierta? La inscripción está abierta. La verdad que estamos recibiendo muchas consultas. Estamos muy contentos. Este, el Departamento de Ciencias Económicas, es el más nuevo de la UCA. En el 2017 va a ser el tercer año de funcionamiento, superando cada año las expectativas que teníamos. Y, bueno, eso nos obliga también a esforzarnos más y a generar respuestas. ¿Cuántos años son contadores públicos? Cuatro años, cuatro años contadores públicos. Es un año menos que en la Universidad Pública, ¿no? Es un año menos que en la Universidad Pública. Cuatro años contador público y cuatro años licenciado en Administración de Empresas. Bien. Otra cosa de la que queríamos hablar es la presentación de un libro. Sí, correcto. El 18 de noviembre, bueno, tenemos varias actividades relacionadas con esto del crecimiento del departamento, pero puntualmente en noviembre tenemos la presentación de un libro que es Rumbo al Trabajo Feliz, que tiene que ver con esto de la formación humanista y de cómo concebimos un poquito la profesión, la idea de poder expresar los talentos a través de la profesión. El libro se llama Rumbo al Trabajo Feliz. Y también tenemos el mismo 18, una jornada de emprendedurismo, promoviendo esta cosa de generar actividades y generar cambio y la cultura de la independencia, digamos, ¿no? De emprender sus propios negocios, sus propias actividades. Sí, totalmente. Rumbo al Trabajo Feliz parece algo tan simple, pero no toda la gente es feliz con su trabajo. No, absolutamente. Y creo que es uno de los desafíos de la profesión generar independencia, generar criterios propios. Y se relaciona mucho con el concepto de emprendedurismo y de tomar decisiones que muchas veces a uno lo desafían, ¿no? Yo veo muchísimas personas atrapadas en situaciones laborales que realmente la sufren, diría yo. La estresan, la complejan. Y a veces por ahí está en un emprendimiento hasta la solución o la salida también. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.